El diputado tiene la palabra del diputado Grandinetti. Gracias, señor Presidente. Breve también, no lo vamos a votar. Artículo 21, artículo 6 y artículo 8, encontramos muchas dificultades, vamos a resentir la recaudación del Estado Nacional. La verdad que lo hemos argumentado en su momento, pero creo que en momentos en los cuales la República Argentina necesita garantizar y el Estado sus ingresos, esta doble imposición, garantiza a un Estado como es el Estado de Emiratos Árabes Unido, exportador de capitales que para la remesa, cuando cobran intereses, tengan que pagar menos tributación aquí en la República Argentina, se reservan para ellos que cuando importan capitales, en el tema de hidrocarburos, ningún tipo de tributación, y lo primero que hay que notar es que hay asimetría. Sirve la doble imposición cuando los dos países tienen realmente un comercio que garantice que esa doble imposición genera más actividad económica, mayor tributación y es pareja. En este caso no lo es, no lo vamos a acompañar. Gracias, señor diputado.